...Ventura aclara las polémicas y también el tema... ...Damián Rojo. ¡Basta con Damián Rojo! ¡Cahuacero Rojo! Yo lo voy a defender. Está en su contra y acaba en tu ausencia Ambrosino armó un quilombo abajo. El audio. Ah, sí. El audio. ¿Qué son los audios? Me dijeron... Alguien me contó que Ambrosino... Sí, una pelea sorda. Pidió que lo echen, pidió que lo echen. Pero digamos, de verdad. Alcahuete le dijo Damián Rojo a Ambrosino. Alcahuete, haces quedar maláctea, le dijo. Pidió que lo echen, de vez que andan. ¿Cómo le gusta a él? El titulo, el titulo. El titulo fuerte. ¿Y habla de ese tema? Sí. Luis Ventura habla de la alcahuetería, no sé de cuál a cuándo era. Soy periodista. El lío que hay con Martín Fierro, ahora se viene el de cable. Viene el cable el 6 de marzo y después el de radio el 8 de abril. Puede haber alguna variación, el digital que está dando vuelta y me falta el federal que va a Mendoza. Ambrosino habló, dijo que con Damián Rojo se odian y que ninguno de los dos lo va a reconocer. Yo sabía que Ambrosino se odia con Rojo. No, vos, vos con Rojo. No, él ahora lo tendió Rojo. Desde Miami, donde está él, le mandó un... Él me tira el pardo a mí, viste. Pero en realidad es él. A la hora de salir a la cancha yo no tengo hermano, no tengo familia, no tengo nada. Yo soy un asesino serial. Entonces, lo que yo defiendo, lo defiendo. Y Aptra la defiendo desde el minuto cero. ¿Te cuestionaron algunos socios el tema o los miembros de Aptra de tanto Martín Quierro? Bueno, que vengan a pagar la obra social. Los 120 millones que tengo que reunir por año para pagar la obra social. 120 millones. ¿Queda claro? ¿Para que Aptra siga funcionando? Sí, para enfrentar un montón de tratamientos oncológicos incluso. ¿Qué hago? ¿Desconecto la obra social? ¿Qué hago? No, no, está bien, ¿no? De hecho, eso es lo que dicen, que con todas las fiestas... ¿Por qué no dicen que Aptra es la única entidad en el mundo que entrega más de 500 premios por año? ¿Por qué no dicen eso? ¿Por qué no dicen que es uno de los pocos premios que ha salido de la frontera del país? Es la Asociación Argentina de Periodistas, ¿no? Sí. Y entregamos premios a Estados Unidos en la tierra de los Oscars. Siempre vamos a lo malo. Hay que decir la verdad. Antes le dábamos de comer una vez por año. Ahora le damos... Y todos los meses. Y todos los 20 días. Ahí estaba, bueno, un poquito... Musculosa, musculosa. Complementando la información que estamos contando, que se va a hacer en Miami de nuevo. Bárbaro. Don Martín Fierro. Bueno, cerramos esto. Cerramos esto y nos vamos a...